Los Mind Flayers o Illithids de D&D son muy distintos a su versión de Stranger Things. Son criaturas Lovecraftianas con cabezas similares a pulpos o calamares y poseen tentáculos que utilizan para devorar los cerebros de sus víctimas. Seres fríos y calculadores con poderes psíónicos que buscan el saber acumulado por los distintos individuos de sus colmenas. Estas se encuentran comúnmente en el Underdark y son lideradas por un Elder Brain que es casi como su dios, a través del cual funcionan como un intelecto colectivo. Se reproducen a través de renacuajos que implantan en los cerebros de sus víctimas a quienes manipulan con sus poderes mentales, pero este proceso no siempre tiene el mismo resultado. Hay distintas aberraciones que pueden surgir de las larvas si el proceso no se lleva a cabo con cuidado, como los Neothelites que es en lo que se convierten las larvas que no encuentran un huésped, o los Squidling Gnomos que aparecen en Rime of the Frost Maiden. Alguna vez surcaron el Wild Space desde su planeta Glith, en el mismo sistema de Toril, pero la guerra con los Gith llevó a su civilización al colapso y al exilio. ¡Gracias!